Breves del espectáculo. Muchos apoyan a Luisito Comunica por la multa inmerecida que recibió en el aeropuerto de Ciudad de México. Hola, les comento que hace unas horas, Luisito Comunica informó que recibió una multa de más de 6 mil pesos mexicanos, unos 350 dólares por utilizar su celular en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, algo que no solo indignó al famoso youtuber, sino también a otras personas, incluidos a famosos como Sebastián Rulli. Luisito Comunica pasó un mal rato en su regreso al país luego de que fuera multado por usar su teléfono en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lo comentó así, estaba esperando mi maleta en el aeropuerto y me van a poner una multa de 18 mil pesos por estar usando mi celular. Comenzó revelando el youtuber, agregando que varias veces le dijeron, sé quién eres. Luisito se dijo sorprendido por el actuar de la autoridad, ya que él no era el único de la sala en ese momento utilizando su celular, pero sí al único al que se le estaba imponiendo una multa. Al final reveló que terminó pagando 6 mil 930 pesos en efectivo. Como era de esperarse, su historia se volvió tendencia en Twitter, donde no solo los internautas mostraron su indignación, sino también famosos como Sebastián Rulli, quien dijo lo siguiente. Oigan, les quería decir, chequen las historias de Luisito Comunica. Sufrió una injusticia, un abuso de poder de parte de una autoridad. Yo considero incompetente en el aeropuerto de la Ciudad de México. A ver qué opinan, chequenlo. Una cosa totalmente ilógica. Comenzó expresando el argentino, detallando lo necesario que es utilizar el celular al llegar a cualquier destino. Sebastián Rulli continuó diciendo, no sé ustedes, pero sí me quedé prendido con este tema. Lo normal es que cuando uno llega a un aeropuerto, recoge maletas y utiliza su teléfono para avisar que llegó, o pedir un medio de transporte, o documentar si la maleta llegó en mal estado para luego el reclamo. No sé, hay tantas cosas que mejorar en este país y en este aeropuerto en especial que suceden ese tipo de cosas. Da coraje, explicó Rulli, para luego asegurar que todo lo sucedido era completamente injusto. Así lo explicó. Alguien aparte que era conocido para esta persona. Esta autoridad no le demostró dónde es que decía que estaba prohibido. Le cobró una multa exagerada. Lo hizo esperar dos horas, perder su tiempo, hacerse mala sangre por algo que no pasa nada. No era un delito. El uso de las redes sociales es muy importante. Aprendan. Ojalá se haga justicia con este caso. Le devuelvan el dinero a Luisillo y deje de ocurrir este tipo de tonterías. Hay cosas más importantes que hacer, finalizó diciendo el famoso actor. Tristemente, en la actualidad están ocurriendo cosas muy inusuales y hasta perturbadoras en varios aeropuertos de todo México. No quiero entrar en el sospechosismo, pero se deberían investigar casos como el de Luisito Comunica, que desafortunadamente no es el único. En fin, conoces el caso de alguien cercano que vivió alguna situación de abuso por parte de una autoridad en algún aeropuerto de México. Por favor, escribe en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.